¿Qué tiene usted? ¿Cuáles son sus planes a seguir en si usted ganara? En el tema de los adultos mayores, sí nos importa. Logramos salvar, darle 15, 20 años más de vida al sistema de pensiones. Bueno, y ahora nos tocará de nuevo sentarnos con el agravante de todo lo que ustedes me han expresado y lograr una nueva solución para garantizar, y eso sí se lo garantiza, aquí nadie va a dejar cobrar. Martín Torrijos, presidente.